Pero sorpresa, comenzó la pandemia, la fábrica se abrió y empezó a trabajar. Pero nunca nos llamaron para nombrar el gerente, no sé quiénes nombraron al gerente, nunca fui notificado yo. Yo más bien estoy averiguando qué es lo que están haciendo, quiénes están vendiendo la leche. He conversado con el señor Federico Guzmán para ver si es que se podría negociar la leche de aquí de Girón en vista de que los grandes acopios habían bajado el precio. Pero no he tenido respuestas, dijeron que sí, que querían hacer una reunión, pero nunca me han llamado. Pido el apoyo para defender esto porque poco a poco nos quieren sacar como dueños a nosotros. No sé cuál es la intención, no somos beneficiados en nada, más bien hay un silencio total. Algo hay que han hecho mal en la anterior administración del señor Paul Carrasco, pero el actual prefecto en la campaña siempre nos dijo que nos iba a apoyar a los ganaderos, que esa planta nos iba a devolver, que iba a haber lo mejor para nosotros, pero no ha sucedido así. Se le pidió que se haga un análisis total de la planta, qué cosa vale y qué cosa no vale. Pero como vino esta pandemia, pues se quedó todo en silencio hasta el momento. No sé cómo esté haciendo el análisis de la señora Perito porque a mí no me ha pedido ninguna documentación. Lo que sí, muchos socios me han reclamado, a veces hasta con fuerza, pensando que yo no estoy ahí, pero no hemos podido. No sé qué pasa también con esta institución que es el CEPS. Dice que nosotros no hemos hecho ninguna clase de chámites ante esta organización. Hasta, pues es totalmente mentira. 18 años prácticamente ya, 18 años pasamos la mayoría de edad y no hemos tenido ningún beneficio más que con mentiras. Entonces, dentro de esta organización hay gente pobre, pobre que a veces no tiene ni qué comer, porque cuando se abrió esta organización vendieron hasta los borreguitos, vendieron los cuyes para obtener el dinero y ser socios de esta parte. Por el anterior prefecto fuimos engañados. Por el actual todavía está por verse, de acuerdo a la información verbal, no por escrito, que han capitalizado más, que han puesto más dinero, que han puesto una máquina más. Nosotros no tenemos ni una sola copia y toda esta documentación de que yo he pedido información sobre facturas de las compras de maquinarias, de compras de cualquier producto que hayan hecho, nunca nos han contestado. Incluso la abogada nuestra ha tenido reuniones con, ha pedido reunión con el señor prefecto por WhatsApp. Él ha aceptado, se han ido, pero él no ha estado presente, ha estado solo los técnicos, a donde prácticamente los técnicos no saben ni siquiera que es Girón. No podemos estar atrás como méndigos pidiendo de favor, sino que él con todos sus técnicos tiene que ver cómo mueve esta planta. Claro que este prefecto actual nada tiene que ver con este asunto. El prefecto anterior, yo no sé de dónde él es dueño o de dónde la prefectura es dueño de esta planta, cómo hicieron, con todo respeto, incluso la doctora Liliana Guzmán, me acuerdo de esas palabras, que Dios nos ha puesto en el camino a este señor prefecto, Paul Carrasco, que aquí está la oportunidad para salir adelante. Entonces dije, bueno, si es mandado por Dios, pues aceptemos, ¿no? Pero no sucedió.